¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades por entrar en Jarmón Terraria! ¡Gracias, loco! ¡Me ha costado, eh! ¡Me ha costado bastante! Voy a jugar en Llovizna, ¿vale? ¡Full Pussy! Porque me gustaría pasármelo con Acrid o debería probar el Capitán. Creo que voy a jugar con el Capitán. ¿Qué es esto? Baliza de sanación. Descarga. Ah, una de sanación y otra de descarga, ¿no? Habilidades. Venga, voy a jugar una rusita con este. Un vídeo para YouTube. Esto es para YouTube. Esto es para mañana, ¿vale? El primer vídeo de mañana va a ser este vídeo. ¿Qué hacía el Capitán? Ah, es verdad. Ordenamos un ataque aéreo. Un ataque aéreo. Que está muy bien. ¿Qué hay un cofre? Ah, no. Vale, cofrecito. Oh, tenemos esto. Esto es una placa. Oh, orbes de curación. Está muy bien. Orbes de curación. Cada vez que mato a un enemigo, está súper worth it. Quiero farmear un poquito más por aquí, ¿eh? Para poder coger el cofre. Esto sí, el daño a distancia, XD, ¿no? Bueno, ya vendré. Ojo, la rana de la tienda. Mírala. Está ahí. En una esquinita metía. Ganpla, en sí. Full Ganpla que el bicho, ¿eh? Está muy guapo este personaje, ¿eh? Me parece un personaje chulísimo. Ah, es verdad. Es verdad. Puedo dejarlo apresionado. Guay, yo súper tonto, tío. El capitán está muy OP, ¿eh? Mola un montón este personaje. Esto es un objeto de curación, ¿no? Mate a un enemigo, aumenta permanentemente tu salud hasta un máximo de 100. Vale, pero ¿cuántos hay que matar? La puedes lanzar al aire. Vale, torretita. Mira, hay un cofre ahí. Guay, chaval. Este personaje mola mucho. Es un objeto de tienda, de este. Lunar. Hostia, pero no me queda ni un céntimo. No me queda ni un céntimo para esto. Ni una sola moneda lunar, ¿eh? Bueno, combito. Los tuneas en el área. Esto es montaña, ¿no? Vale. Ese creo que es el de sacrificar vida. Vale. ¿Ese hueco? Ah, empleo de combate. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Más dinero. Más experiencia. Vale, vámonos. Espero que juegues en hardcore después de terminarlo. A ver, voy a pasármelo todas las veces que pueda en la primera dificultad. En llovizna para sacar monedas. Me han dicho monedas lunares. Luego en normal. Un par de veces más con cada personaje. Y ya luego tendré que ir a por monzón. Pero te diré que tengo cero prisa por monzón, ¿eh? Te diré que tengo cero prisa por monzón. Lo único malo de este personaje es que el desplazamiento es nulo, ¿no? El desplazamiento de este personaje es nulo, tío. Vas a patita a todas partes. ¿Por aquí no había un cofre? ¿Por aquí no había un cofre? ¿Me lo he inventado? Pensé que por ahí había un cofre. Me da castañasos, meto. Espérate, voy a darme un paseíto por las zonas que me quedan. Y activamos boss. Hasta luego, César, tío. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Mira el cofrecito aquí. Demasiados objetos de curación, ¿eh? Poco daño. Todos objetos de curas. Cero daño, tío. No puedo activar esto. Dios, vaya crítico. Vale, ahora activo esto. Por aquí había un par de cofres que no había cogido yo. Mira, allá abajo hay uno. Hola. ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué me empujan? ¿Por qué me empujan? ¿Por qué no puedo subir aquí? Ahora, coño. Está tilteando ya. Estaba ya tinteando, tío. Mira, hay cofres y cosas por aquí todavía. Correta. Allá arriba hay algo. Abajo está una máquina esta de elegir. O un dron, acabo de verlo. Aquí hay un dron, ¿eh? Y por el otro lado hay una máquina esta de elección de objetos. Y ya está. Vamos al boss. Un dron artillero y una torreta artillera. Pues perfecto. Mira, ahí tengo una máquina de elección. ¿Qué objetos hay? El de los orbes de vida. Dos de orbes de vida. A ver, este. Joder, chaval. Pero cuántos objetos... ¿Cuántos objetos de vida me van a dar? Todos son objetos de vida, tío. Por aquí hay algo. Todos objetos de vida, no me jodas. Vale, un print. Velocidad de ataque. Bueno, que este personaje no hace falta velocidad de ataque realmente, ¿no? Bueno, igual sí. Igual sí, ¿sabes? ¿Qué me queda? Aturdimiento. Medikit. El aturdimiento, vale. Adiós, aturdimiento. Y el medikit. Ojo, cinco objetos de velocidad de ataque, tú. Full yolo, ¿sabes? Por aquí no había... Un cofre de estos rojitos. Vale, nos vamos. Me suena que en alguna parte había un cofrecito rojo. Pues igual, ¿no? Esto no sé qué es, ¿eh? No entiendo este objeto. ¿Esto qué es? No entiendo. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? No sé qué es la antena esa, ¿eh? ¿Qué es esta antena? Y lo otro es de curación, creo. ¿Qué me han dado? Disparo un ovo eléctrico al tener poca salud. Me ha dado el objeto del boss doble. Pues guay, la verdad. No se me queda nada por el terreno. No se quedará, ¿no? La antena estunea. ¡Ah, mira! Acaba de hacerlo. Acaba de ser como una... ¡Ah, mira! Pues no me parece muy allá, tío. No me parece muy allá, ¿eh? Las dos antenas estas no me parecen muy allá. Hombre, imagino que si te metes dentro... La otra te cura y tal. Los que te vengan a melete, los cargas. Aspecto de humedad. Aspecto de humedad. Venga, tonto. Level 8. ¡Uf! El arma recarga rapidísimo con tanta velocidad de ataque. Puedes saquear cofres y la estrategia de la fortuna. ¿What? Los petardos. Vale, los petardos no me... Es un cofre, ¿no? Sí. ¡Ojo! Esto es para curarme. Tío, me están dando todos los objetos de curación del juego. Todos. Todos los objetos de curación del juego me los están dando. Los petardos, el chuletón. ¿Cuánto pide esto? 50 y pico. Dame el chuletón. Voy a generar salud al matar. Más vida. Por si se... Eh... Chatarra, ¿no? ¡Ojo la rana! Otro objeto de curación. ¡Guau, tío! Me lo va a llevar. Me lo va a llevar. Maté a un enemigo, aumenta mi salud 100 más. ¿Eso es infinito? ¡Oh! Sangrado, sangrado. No, pero no quite velocidad, que bobo. Bueno. Escucha, ¿qué es worth con este personaje? ¿Sangrado? Voy a darle otro. ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Una semana. ¿Qué es más worth con este personaje? Velocidad de ataque o sangrado. Una mezcla de ambas, ¿no? Un poquito de los dos. ¡Más vida, tío! Velocidad de ataque es más worth. Vale, pues no voy a dar más ahí para no perder más los objetos de velocidad de ataque. Me falta algo para correr más. ¡Oh! Let's go. Ah, que cuánto tiempo llevo en directo, coño. Pues dos semanas. Daño a jefes, copa. Dos semanas también, ¿te imaginas? Eh, esto es un dron, ¿no? Dron sanador, claro. Con los objetos de vida, pues full sanación. No te veo. Ya, pero me pareció óptimo el sangrado, Cami. Porque como doy muchas balas, imagino que cada una tendrá su probabilidad, ¿no? ¡Coño, otra moneda lunar! ¿Volás? ¿Entiendes mi lógica? Yo dije, bueno, como son... ...siete balas, diez balas... ...y dije, igual cada una tiene su probabilidad. Entonces tendría más probabilidades de aplicar el sangrado. A ver si me he dejado algo por el camino. Esto es otro dron sanador, ¿no? Ah, no, esto es un cofre. Ah, no. Sí, otro dron sanador. Tío. Que solo me dejan... ...drones sanadores. Bien, velocidad de movimiento. Me encanta este objeto de velocidad de movimiento. Me flipa, tío. ¿Esto qué es? Ah, es un bicho muerto. Ojo, me ha sangrado. Vale, pues ya está. Ya estaría. Vámonos al boss. Voy full lento, ¿eh? Pero bueno. Es yo vizna tampoco. Espérate. Por allí no he ido, ¿eh? Pues ya no he ido. Vale, tiene pinta de no ver nada. Pero hay un carajo aquí, ¿no? Me han baiteado. Vale. Vámonos al puto boss ya. ¿Dónde estaba? Ahí. Abajo hay un secreto. ¿Abajo dónde? ¿Dónde? Abajo. Cami, Cami. ¿Abajo dónde? ¿Abajo de dónde? ¿Por la orilla del barranco? ¿Aquí? Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Y esto? ¿Y esto? Encuentra el altar de Kuhana. ¿Qué guapo, tío? ¿Qué guapo, tío? Los secretos de este juego. Gracias, locos. Eso que ha sido un objeto, ¿no? Eso que ha desbloqueado un ítem, creo. Uh, mira, cofrecito. Vale. Eso que se va a caer, hermano. ¿Qué te ha pasado, bro? ¿Qué te ha pasado, loco? 600 de vida, loco. Escúchame, este ítem, este, el de la vida máxima, ¿cuándo sé cuándo está cargado? Porque me está dando vida infinita. No para de subirme la vida, tío. Ah, ya está. Ya no sube más. Sale vos de los huevos. Sí, me mandan, sí. ¿Qué pasa, la Kingo? ¿Cómo estás, loco? ¿Qué pasa? Si me mandan al bot, al nivel S, sí. Rerun para matar al jefe final. ¿Cómo rerun? Punto de reunión delta. Campos supervivientes. Contact light. Hombre, yo a Mythrix ya le maté una run, ¿eh? Le maté con multi. Con el... El... El Urgot Impostor ese. Nueva sanadora, claro. No podía faltar otro ítem de curación. Sí, sí lo vi. Eh... Las llaves de los artefactos te las sueltan los élites, ¿verdad? Las llaves de los artefactos te las sueltan los élites, ¿no? El dron gigante. ¿Cómo consigo el dron gigante? Ah, el dron ese lo conseguí en una run con el Heimerdinger. Era un dron enorme. Era un dron enorme. Costaba como 1500. Me acuerdo. Ah, ¿puedes activar el... ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso, Seven? Más objetos de vida. Esto es una fumada, ¿eh? Con las... Con las tablas. ¿Qué tablas, bro? Te calmas, ¿eh? ¿Qué ítem es este? Oh, he llegado tarde, ¿no? Vale, tengo un montón de pasta ya. Vale, vale, vale. Voy a intentar hacerlo los artefactos. Voy a intentar hacer también lo del nivel ese. A ver si me sale el dron gigante. Ah, es verdad. Ese es el de más daño cuanto más cerca. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué hay por aquí? Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí. Ah, la rana. ¿Y qué me conviene más? ¿Los artefactos o la rerun? Los artefactos, ¿no? Supongo que me conviene más hacer la rerun. Los artefactos, perdón. Ojo. Maté a un enemigo, libera de agas buscadoras. Vale, hemos ganado. Me ha ganado de dar un puto legendario, hermano. Por la cara. Me ha sangrado. ¿Qué ha dado? Velocidad de ataque. No me jodas. ¿Por qué das velocidad de ataque, tío? La aturdidora. Vale, ya está. Este juegazo es Risk of Rain 2. ¿Qué portal es este? ¿Este es el de la fortuna? Recompensa, papá. No recibes nada. No recibes nada. ¡Eh! Pierden el templo de la suerte tres veces seguidas. Otro logro. No lo conocía. No me ha salido el dron, ¿verdad? Uf, lo que meto, papá. Creo que no me ha salido el dron, tío. No me ha salido el dron gigante, gente. O igual, sí. Voy a seguir explorando, en total. ¡Uh! Velocidad de ataque. Me la he devuelto. Nice. Escúchame, ¿el super dron sale siempre en un lugar random o es que a veces sale y a veces no? No. Probabilidad. Vale, pues F, ¿no? Más curación. Perfecto. A ver qué hay por aquí arriba. Voy súper fuerte, chaval. O sea, temedme, ¿sabes? Too tanky. Vuelta aquí arriba, el super dron. No, no. ¿Habrá algún secreto por aquí? ¿Habrá algún secreto por aquí? Pues ya está. Al boss, ¿no? ¿Dónde está? Me da tu casa. ¡Otro objeto de boss! De las células personales cercanas mientras estás en combate. Escucha, todos los bosses me han dado... Me han dado... ¡Ay, mira! Hay algo allí. Eh, Diamond, siempre abro stream jugando al LOL y luego me cambio a un indie. Siempre juego dos, tres horitas al LOL y luego me juego un indie. ¿Le quité bien los drones? ¿Cómo que le quité bien los drones? A ver. Seguro. Por allá hay algo. Y allí, y allí. Eso no lo he cogido. A ver, ¿qué es eso? Ah, es un print, ¿no? De 3D de estos. Eh, Julián, lindo. ¿Cómo estás, tío? Nah, el drone del osito Tibbers. Este no me interesa mucho. Ojo, un dinerito. Aquí no hay nada. A ver, ¿qué es eso que no he cogido? Ah, pero las torretas calamar son muy débiles en general, ¿no? Por aquí aparecía... Vale, el ventilador. Por ahí aparecía algo que no había cogido. ¿Eso qué es? Ah, esto es la... La vulva del objeto lunar, ¿no? Nada, no quiero darle nada al objeto lunar. Vámonos. Bueno, que me cuesta subir de nivel ya. Nivel 2. Ha dicho vulva. No, ese no es el de los huevos. Habría estado que flipas que me saliera el nivel de los huevos, tío. Para sacar al personaje nuevo. Vale. Un lucky. ¿Hay secretos en este mapa? ¿Otra vez la llave, tío? Tengo dos llaves de estas. No me valen para nada. ¿Este ítem vale la pena? Break. ¿Este ítem vale la pena? ¿Cuál es? No vale la pena. Vale. ¿Cuál es ese ítem que hace? Parece una cabeza. ¿Qué pasa, hardecito? Me he caído. Me he caído. Soy bobo. Soy malardísimo. Que juegazo, tío. Que juegazo. Vale. Vale. Hace años me leí, pero no me acuerdo cómo se... Templo de la montaña. Vámonos. Vamos, que sí lo voy a activar. Con dos cojones. Con dos huevasos. Eh, una torreta. Otro templo de la montaña. ¿Me activo cuatro bosses? Escucha, le he hecho un par de huevos y me activo cuatro bosses. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuatro bosses, chaval. Voy para allá. Con un par de cojones. Está por aquí, ¿no? ¿El templo? Ahí está. Impresora de... Uh, de carrera. Dámela. He dado un chuletón. Igual no tuve que haber dado el chuletón. Bueno. Ah, no, coño. Que este es el... Me he confundido. Creí que era el templo de la montaña. Es el teletransportador, tío. Creí que era otro templo de la montaña. Era el teletransportador. Vale. Opa. 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 ¿Cómo te lo estoy explicando? Madre mía. ¿El último? Está arriba, ¿no? Tío, es murfeando. Que flipa el tío. Gracias. Vale. Me queda uno que no sé dónde está. Ah, no. Sí, ya está. Ya me lo pasé. Ya me lo pasé. Más vida máxima. ¿Hay algún... ¿Hay algún logro por vida máxima? Porque voy para los mil de vida, eh. Que juegaso tío Cuantas vidas quieres tener Vale, vamos a farmear lo que queda Templos de la fortuna A ver si hay suerte Recompensa No recibo nada ¡Coño! Planté una fruta sanadora al causar una muerte ¡Vámonos! Más vida, más curación Pero esa es la curación definitiva, creo Recompensa Daño a jefes Chico Ya no recibo nada ¡Pero por Dios! Deja de hacerme rebotar de todos lados Vale, ya está No paran de darme objetos de curación Ahora es cuando me encuentro un objeto legendario Y me cago en todo por haberme gastado el dinero ¿Sabes? Vale, ahí está la rana de la tienda ¿Qué pasa si activas la rana de la tienda ahora? ¿Se abre el portal? Si yo activo la rana de la tienda ¿Qué pasa? Después de haber hecho el portal Para el siguiente Ah, lo aplican al siguiente Vale, aquí puedo hacer el desafío del artefacto Aquí puedo repetirlo Un drone aquí Aquí están disparando El Zeta no sé Está jugando con el antes al Lord Se ha desaparecido Casolina está guapo Ojito, templos Mira, aquí abajo sale lo de los artefactos Luego voy ¿Y este cofre abierto? Yo esto no lo abrí Me lo han robado Le quito vidas, eh Si hay cuenta No, 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 no lo que es lo que reparto ¿que es esto? artilugio de latón menos si ataque fortuna ujo ¿esto que es? carete probablemente en la capacidad de volar no se si me gusta eso prefiero la fruta yo creo desde mi mas humilde ignorancia prefiero la fruta eh recordadme que haga lo de los artefactos eh antes de meterme en el ultimo nivel a ir a por mythrix me veo redivina ¿esto que era? fortuna tambien chico cuantos templos de la fortuna no? mas carreras ojo otra recompensa mas voy poderoso eh pero mmm gano la capacidad de volar durante cuanto tiempo no vaya a ser que me vaya a caer ¿sabes? estandarte otro estandarte ya tal emilio ¿como estas? oh aquamar muchísimas gracias por ese prime muchísimas gracias te como los cojones muchas gracias de verdad aquamar linda muchas gracias joder cuantos cofres hay en este mapa ¿no? que barbaridad ¿dónde vas? que feo son estos tíos ala a tu casa imbécil ¿que estan haciendo? puño ¿de que vas? loco ¿de que vas? otra llave tío yo no he encontrado donde utilizar las llaves te lo juro no lo he encontrado te juro que no he encontrado donde se utiliza ¿me compro el Isaac para Switch ahora? me espero que salga el nuevo DLC eh el nuevo DLC no se si saldrá para Switch de inicio eh no lo se averigüatelo si sale para Switch el Repentance cómpratelo si no yo te diría que te lo compres en PC porque puedes meterle mods vale mucho más la pena modse porque hay 4 tío porque había como 5 artilugios de latón los artefactos y ahora voy cambia hash por Bob Esponja tiene que estar jocoso eso eh que es aquí está aquí en el suelo a ver yo soy más partidario de que se juegue Isaac en ordenador porque cuando te aburras le metes mods y alargas la vida del juego una barbaridad ahora si quieres jugarlo en Switch por la comodidad también puedes adelante porque no ah que se ha activado esto coño vale vale me vais a tener que ayudar con el artefacto era un drone ¿dónde era? malísima parece que juego con muñeos eh tiran esto escucha mi novia también era malísima malísima pero malísima malardísima y ahora ya ha llegado se pasa a grid llega al corazón se lo está marcando eh oye cuantos drones ¿no? creo que era aquí era aquí ah no era allí me cago en la puta vale ¿cómo llego ahí? el mod de ales el que apuesta muy risas Alfonso más cerveza ¿cómo llego ahí tío? con la sal hostia ¿dónde me dejé las salas loco? sí pero ¿dónde me dejé las putas salas loco? ojo mira ahí 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 saltas del vacío pero ¿cómo saltas del vacío? no entiendo mira ya está ya está ya está gente ya está ya está ya está ya está vale escúchame ¿qué hacemos? yo me sé una combinación ¿vale? el artefacto del honor ese me lo sé yo me sé este yo me sé este ¿algo este? ¿le doy o qué? si no no tengo ninguno voy a perder A la tarde, break Voy a hacer esto Pornasina del bastión Vale, estos tienen aquí una llave Y tienes que ponerla aquí Es una puta casa, ¿no? Madre Lo que reviento, ¿no? Pero, ¿dónde están las llaves, tío? Es que no me sueltan nada ¿Dónde están las llaves? Hay que matarlos a todos Nos salen de forma infinita Ah, pensé que salían de forma infinita El libro ya lo cogí El libro lo cogí en otra run Lo que no entiendo es por qué no puedo utilizar drones Mis habilidades No me dejan usar mis habilidades ¿Cómo llego ahí? Ah, que puedo dar un salto doble ¿Puedo dar un salto doble? Me acabo de enterar Pero ahí no puedo llegar Tengo la pluma, tengo la pluma, sí No llego, tío ¿Cómo subo ahí? Ah, mira Joder, no llego, tío Ah, mira Eh, momento Calmaos todo el mundo Mierda Curaría que esto ya lo había cogido Curaría que se lo había cogido ya Me van a dar llaves A ver si tengo alguna No, no tengo Tengo que irte a 500 monstruos de élite Vámonos Mierda Me han matado una torreta, tío Me han matado una torreta Eh, hay una llave Coño, les ha costado, ¿no? Vale, primera llave Les ha costado darme una puñetera llave, tío Escucha, las torretas que caen ¿Las pueden volver a levantar los drones? O sea, por ejemplo Si me destruyen una torreta de artillera ¿Me la puede levantar un drone? No, pero tú sí ¿Cómo es eso? Ah, las puedo reactivar Eh, una llave Dos llaves Tarda mucho en darte las llaves, ¿no? Tarda mucho en darte las llaves Bueno, va subiendo de nivel aquí infinito Escucha, aquí podría quedarme yo dos horas subiendo de nivel, ¿no? Tarda mucho en darte las llaves Así es bueno Tarda mucho en darte las llaves Tarda mucho en darte las llaves Venga, hombre El Fortnite Cuando queráis, ¿eh? La llave que falta, cuando queráis Vale ¿Ya ve? No Ah, coño, que están ahí arriba Joder, no los vi Qué pesadilla, tío Esto es infinito Escucha, es normal que tarden tanto O es por estar jugando en Jovizna Media hora para las putas llaves No entiendo No entiendo Se habrá bugueado Se habrá bugueado, tío No soy muy fan de Fortnite No soy muy fan de Fortnite La verdad Bloqueado ponía No te caiga, no te caiga No te caigas Dame la llave, tío Las he activado todas No me queda ninguna en el inventario Las he puesto todas Si alguna llave se ha caído el vacío No lo sé Estoy flipando, tío A ver, no digo que Fortnite no me guste Pero no creo que lo juegue Vamos Ey, este cofre no lo ha abierto Una llave, chaval Por fin Por fin Madre mía No puede ser que tarden tanto Loco Dime que es la última Por favor Dime que es la última Jesus Cristo Trial of Honor Jesus Cristo, eh Madre, lo que ha tardado Pues facilito ha sido La verdad Porque no me bajaba en la vida Pero la virgen Lo que he tardado, eh Y todos los artefactos Son iguales O sea Todas las pruebas de artefactos Son como esta Llenúas titánicas Son acero Completar el bucle Hasta repetir la primera fase ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? ¿Hemos vuelto al principio? ¿A la primera fase? ¿Puedes bloquear un personaje? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo? ¿Cómo he vuelto aquí? ¿Qué ha pasado? Explicadmelo Explicadme por qué ha sido rerun Explicadme por qué ha sido Por favor, dadme una explicación de por qué ha sido re-run Espera, por aquí había un cofre, coño ¿Dónde está? Bueno, voy súper fuerte, tío ¡Viva! Ah, esto es el de cuesta... cuesta dinero para usarse, ¿no? Pero porfa, quiero saber por qué ha sido re-run, no lo entiendo ¿Qué pasa, Carol? Bonita, Carolina ¿Cómo estás, querida? ¡Ojo! Obtengo un disco de resonancia cargado ¡Hostias! Esto está rotísimo Algunos eventos te resetean la run Vale Gracias, es lo que quería saber, loco Está todo rayado Escuchad, vaya juegazo, ¿no? Vaya putísimo juegazo, loco Y Voy roto Y si llego a la fase 8 ¿Me da algún personaje? ¿Simplemente por llegar? ¿O hay que hacer algo? Hay que hacer algo particular ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Facilito Me tengo que sacrificar ¿Cómo hago eso? Bueno, ya me lo diréis Ya me lo diréis Espérate, cuando llegue Cuando llegue me lo dices Lo que pego, ¿no? Mata 15 monstruos jefe Una única partida Me estoy hinchando Más vida Escucha, Cami Busca ver si hay un logro Por vida máxima Eh, hay algo ahí A ver qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, igual es el cofre De las llaves Cuántas cosas Desbloqueado ya Una barbaridad Yo tengo el cofre De las llaves Parece que sí Vale Mira cómo voy, loco Todo lo que llevo encima Acueducto abandonado Origen del alquitrán Pero No tienen nombres de fases Tienen nombres únicos O sea, no pone fase 1, ¿no? Ah, fase 7 Sí, sí lo pone Sí lo pone Vaya run guapa, tío Vaya run guapa, tío Vaya run guapa llevamos Impresionante Estamos en la máxima dificultad ya Unos cachondos los señores del juego Eh, una máquina chatarra Debería crear chatarra Se atarra a ver Eh, hay un logro por, por, por ejemplo Reciclar algo Espérate Igual hay algún logro por reciclar O algún ítem tocho, tú Por ejemplo Igual hay un logro por reciclar esto, ¿sabes? Se atarra amarilla Acabo de tirar dos objetos amarillos de voces No hay ninguno de esos, seguro Pues pasando Ahí dispara móviles, claro Ahí dispara móviles, para consolas Para PC Hay un disparador, bro Cuatro mil cuatrocientos de dinero Ah, por ahí no se puede Pero escúchame Hay como algo por ahí Espérate Ah, no Creo que había algo por ahí Alguno que recomiende De móviles Es que no tengo ni idea De móviles, tío Si te gustan los MMO Quizá el Albion Pero la verdad Que no tengo ni idea De voces de móviles Si supiera Te recomendaría Pero es que no tengo ni idea Ojo Reduce los tiempos Y recarga tus habilidades Vámonos ¿Qué son estos bichos? ¿Qué es esto? ¡Cami! ¡Cami! Iquitando ¡Cami! ¡Cami! Y Y Y Nunca me habían salido esos bichos Ojo Me he liado, ¿no? Me he liado Me está poniendo fea la cosa, ¿eh? No sé qué he hecho He activado algo que no sé lo que es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, el Rancher no ha jugado Pero me gustaría mucho Vale, ¿el portal dónde coño está? Pregunta seria ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? Os prometo que estoy buscando el portal, ¿eh? Os lo prometo De verdad os lo prometo Ah, está ahí, está ahí, está ahí No, 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 no Ah, lo he tirado mal Buena pelea, ¿no? Qué fuerte voy, chaval Qué mierda ahí te me han dado Vaya pedazo de root, loco Tengo dos forretas artilleras Dos drons sanadores Dron lanzamisiles Dron artillero Dron sanador Cuatro drons sanador Y tres lanzamisiles Y un dron de equipamiento Me falta el dron grande, ¿no? Vaya juegazo, tío Vaya juegazo, tío Vale, aquí tengo que hacer algo en especial Que hay que hacer aquí Aquí tengo que estamparme, ¿no? De una el portal ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer para desbloquear lo que hay que hacer? Activa el portal, ya verás Pero es que Es que me lo estoy gozando, tío Me estoy gozando esta run Dejadme que disfrute un poquito Tengo el activable acumulado dos veces, ¿no? Ojo, pero si ataque De una, ¿o qué? Espera, que hay un par de artículos aquí Mucha gente aquí, ¿eh? Eh, 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 aquí Eh, se está controlando esto, ¿eh? Vale Vale, le doy 5.000 con un único disparo ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo coño he hecho 5.000 de un disparo Escucha, como he hecho 5.000 de daño Ah, con el disco Esto está fuera de control, ¿no? Madre, cómo voy de fuerte, chaval Se activará un portal azul Y debo entrar Vale Reino oculto Un momento fracturado Intuyo que hay que ir para allá, ¿no? ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué juegazo, tío ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo, tío! ¿Qué pasa si me caigo? Eso baja con... ¿Y si me caigo? ¿Qué pasa? Que me voy a la puta, ¿no? Obliterar tu existencia Le doy a esto, ¿no? ¿Se va a acabar la run aquí? ¿Se va a acabar la run, tío? Mira cómo voy Tío, voy muy... ¿Por qué? ¿Por qué? Voy muy fedeado, tío ¿Estás seguro? Logro es bloqueado True respite Bien Objeto desbloqueado Sus conceptos Está amañado Ahora este objeto Aparece directamente a las partidas Esto también Ahora está entrada Héroe de monstruo Héroe de monstruo Héroe de monstruo Otro objeto Liquidación La prueba del honor Artefacto Déjà vu Otro objeto Rompebloqueos Otro objeto Machote Otro objeto Buah, me he hinchado, ¿eh? Descanso de verdad Destruyete en el obelisco Qué guapo, tío Mercenario Un personaje nuevo Qué guapo, tío El mercenario puede saltar dos veces Corta delante de ti No sé cuánto Pertrechos Y no desbloqueo ninguna habilidad De este tío Joder, macho Qué pasada de juego, tío Qué pasada Vamos a verlo A ver cómo es Qué pasada de juego, tío A ver cómo es el mercenario Oh, el Yasuo Imposto Lol Qué guapo Ha sido una megarrón, ¿eh? Oh, que lo atravieso Vamos, vamos La ulti defiora, tú Qué guapo está, tío Qué guapo está Este personaje, loco Qué pasada Dios Qué pedazo de run, tío Qué guapo está este juego En fin Espero que la hayáis disfrutado Voy a poner la outro Y luego vuelvo, ¿vale? Un abrazo Chicos, dejad un like Y esas cosas Vemos Gracias ¿Vamos? 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 ¿Va?